Bienvenidos a Proyectar. Los invito durante esta media hora a compartir juntos la tercera temporada acá en Canal 5. En este programa ustedes van a poder conocer las historias de vida más emocionantes y también los temas más relevantes para juntos construir un mundo más inclusivo. Así comienza Proyectar. ¡Gracias! Este es un proyecto, como vos bien decías, que es el sexto año que se realiza. Donde nosotros fuimos madurando una idea que es que la comida sea un derecho, como lo es la salud, como es la educación. Creemos que la base para esos dos grandes pilares es la alimentación, una alimentación que esté pensada y a conciencia. Entonces arrancó una propuesta ya hace mucho con un menú sin lucro, donde cobrábamos 25 pesos el menú, que es el mismo que tenemos ahora, que es un plato principal, una entrada que es una sopa o alguna picadita, jugo y pan casero. El concepto que nosotros proponíamos es que no se lucre y si no recupera los costos. Eso fue madurando en el tiempo, lo fuimos aumentando, como todo aumentó, pero en este año la idea era, o sea, seguimos con la idea de que tiene que ser, digamos, sin lucro, pero apelando también a que la gente que pueda poner más ponga y el que no puede poner sabe que tiene igual que cuenta con un plato. Estoy aproximadamente hace cuatro años. Cuatro años que vine, comía yo acá por 25 pesos y llegó un día en que no podía pagarlos, recién separada. Y bueno, Julio me dijo venga a colaborar y después empecé a trabajar con Benjamín. Y gracias a Santos, mis hijas estudian, pago mis deudas. Como esto no hay nada. Lo único que había más o menos parecido a esto era el mercado del norte. Pero la diferencia era muy grande, lo mismo. A pesar de que el mercado del norte era barato, era mucha la diferencia que había con este servicio. Y por lo que se pagaba, muy, muy bueno el servicio. La verdad que es algo que llama la atención, o sea, que sea voluntario, llama la atención. O sea, como que nunca en la vida he tenido una situación así. Es mi primera vez, pero ellos vinieron bastante seguido. Por ello me informé de este lugar. La verdad es que no lo creía. Era como que mucha información por ahí. Pero dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y llegué y me di cuenta que era verdad. Y la verdad me convence bastante la propuesta. La mayoría de veces era traerlo de casa, la comida. Algunas veces un poco de plata, comerse un sanguchito de salame. Porque a veces no tenías plata, entonces un sanguchito de salame, un paquete de gallates barato. Así que esto, la verdad, nos viene bastante bien a los alumnos. La gente que puede, colabora. Pero a la gente que no puede, igual, vos viste, se le da un plato de comida. Es indistinto, digamos. Se le da el pan recién hecho. Pero nosotros no estamos al pendiente de quién colabora o no. Nosotros tratamos a todos por igual. El interior, en Tafi Viejo. Se le complica quizás volver. Sí, vuelvo tarde. Y a veces ya no tengo como para comprar en dónde comprar. Un pedazo de carne, esas cosas. Y bueno, así que bueno. Aquí, gracias a Dios, son muy buenas la atención. Y es muy rica la comida que nos dan, ¿no? Sí, hay días que, bueno, que no tengo, que no he hecho nada. Bueno, lo mismo, me están ofreciendo la comida y me la dan con mucho gusto. Así que, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios que ya no he vuelto a abrir acá. Realmente compensamos lo que por ahí muchos no ponen con la voluntad de otros de poner un poquito más y de esforzarse. Y bueno, realmente nos da mucho gusto saber que la gente de alguna manera también apoya, ¿no? Con actitudes, con gestos reales, como es poner un poquito más de lo que pueden. Yo puedo hacer otras cosas, pero prefiero estar acá porque esto, que la gente venga, es una cosa que te llena el alma. Colaborar con gente que no puede tener esta comida. Y es muy conmovedor, la verdad. Es muy sanador del alma, digamos. Y ha sido presentado oficialmente en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El dulce de batata dulqui. La primera industria del departamento de Simoca está realizando una acción social, colaborando con algunas instituciones sin fines de lucro que tienen como objetivo ayudar a la gente. Muchos productores de batata se están extendiendo en cuanto a su producción. Y ahora tenemos que reforzar la comercialización. Queremos que en Tucumán se empiece a aplicar la ley del compre tucumano, es decir, que se le dé prioridad a los productos tucumanos. Y hoy tenemos un dulce de batata de primer nivel, estandarizado, para que empiece a ocupar un lugar en cada una de las góndolas de los supermercados de Tucumán, como así también en los diferentes almacenes de barrio que podamos llegar. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Porque hay de todo en este bazar, lo que tú quieras vas a encontrar. Ya tú sabes que aquí puedes comprar lo que te haga falta para tu hogar. Tú tienes que ver lo que puedes tener en 24 de septiembre 93. Las mejores ofertas, la mejor calidad. Porque hay de todo, porque hay de todo. Te esperamos con los mejores precios y una gran variedad de artículos en 24 de septiembre 93. Hay de todo bazar. Sigamos construyendo juntos un Tucumán para todos los tucumanos. Luis Romano, secretario general del MUP. Movimiento de Unidad Popular. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conduce Juan Manzur. El peronismo siempre es mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un pequeño acto podemos hacer grandes cambios a favor del desarrollo sostenible en nuestra provincia. El compromiso social está por encima de toda la diferencia. Porque lo más importante de todo es entender que la solidaridad es la que nos va a permitir salir adelante. Alejandra Basmed, comenzaste con tu emprendimiento hace tres años. ¿De qué se trata? El Fundas Vallas realmente nació como algo muy espontáneo, real. Porque hace tres años digo, bueno, como todos, tenemos ganas de cambiar la funda. Y no había ninguna funda realmente que a mí me llame la atención o era salir y encontrar los mismos diseños. Digo, no, no quiero esto. Bueno, la voy a crear. Mis amigos, familiares me dicen, ay, ¿cuándo me cobrarías si te encargo una? Y yo digo, no, no la vengo, la hice como un joven, digamos, para mí nada más. Bueno, dale, por favor, sí. Yo te paso el diseño vos, ¿cuánto me cobrarías? De la nada surgió la idea de, bueno, y si pongo un negocio de esto. Es un producto que usás todo el tiempo. ¿Las redes sociales te han ayudado a impulsar este emprendimiento? Sí, muchísimo, muchísimo. Comencé con lo que era la red Instagram. Y, bueno, al principio, como a todo emprendedor, ¿qué nos pasa? Llevar, publicar cosas, historias. Uno al principio no tiene idea de nada, porque realmente yo de negocio, o esto no te enseñan en el colegio de negocio, de marketing, publicidad. Realmente vas aprendiendo de a poco. Las redes sociales me abrieron mucho las puertas para llegar a más personas. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente? ¿Verte en el proceso de realizarlo, el detrás de escena? A la gente le encanta el detrás de ser. Le encanta cómo realizo cada funda, cómo la dibujo, cómo la pinto. Cada funda hay un misterio diferente. Hay gente, personas que me dicen, no, por favor, quiero que me dibujen el perrito, que ha estado ocho años conmigo, lo necesito, que esté conmigo siempre. Y eso me encanta, porque era lo que yo también quería lograr con este emprendimiento de funda. Que no solamente sea un producto, sino que vos lleves con vos momentos, personas, parte de tu personalidad, que la funda hable de vos. Ahora, bueno, tengo dos productos, que serían las fundas pintadas a mano y las fundas con piel. Una funda aproximadamente te lleva entre seis a siete horas realizar el diseño, porque, bueno, coloco pieza por pieza, también llevo una protección para su mayor durabilidad. Por otro lado, lo que son las pintadas, que sí, entre tres o cuatro horas, también dependiendo del diseño. Al principio nunca es fácil. Hay muchas veces que vas a tener días en que tenés ganas de dejar todo, hay otros días que no, que quieres seguir, seguir, seguir. Siempre perseverar, nunca dejar, que es mi consejo para todos. Con una inversión superior a los 3.700 millones de pesos, estamos refaccionando 545 escuelas y construyendo 38 nuevos edificios escolares en toda la provincia. Más educación para todos los tucumanos. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Fama y ya, capital nacional de la empanada y los mellizos. Un nuevo año juntos. Con gran esfuerzo en cada uno de nuestros barrios, llevando gestión, obras, soluciones y esperanza. Escuchando a nuestros vecinos, que son lo más importante de nuestra gestión. Las obras son amores y Fama y ya no se le entiende. Municipalidad de Fama y ya, Intendencia, Doctor José Orellana. Gobernación, Osvaldo Jaldo. Gobernador Osvaldo Jaldo. Con el esfuerzo de todos, estamos transformando Aguilares. Iniciamos la construcción de un albergue municipal, pensado para delegaciones deportivas y culturales. Se utilizaría, ahora mismo, para alojar profesionales de la salud. Unimos Aguilares con la Avenida 9 de Julio, incluyendo los barrios y mejorando los accesos a la ciudad. Para el futuro crecimiento urbano, realizamos una reconversión del alumbrado público con equipos LED. Para mejorar la seguridad y ser sustentables en la ecología. Gran obra de revalorización de la hostería Aguilares, generando plazas para el turismo y espacios de esparcimiento verdes. Seguimos agrandando el parque automotor, con una retropala para servicios públicos y una carroza fúnebre, destinada a la sala velatoria municipal. Nosotros estamos ahí, trabajando para vos. No paramos. Vos que podés, quédate en casa. Seamos responsables. Municipalidad de Aguilares. Intendencia Elia de Mancilla. Gonzalo Rivadeneira, tu proyecto es Dilo con Papel. ¿Cuántos años tenés y cómo surge este emprendimiento? Tengo 20 años y empecé este emprendimiento en pandemia. Lo planifiqué, lo traté de ejecutar lo mejor posible para empezar a crearlo desde el tipo de nombre que quería, desde qué es lo que quería transmitir con el emprendimiento y empecé el 8 de julio del 2020. ¿Cómo fue crear esta idea, volver a que las fotos sean impresas y darle un toque especial? Como el mismo nombre lo dice, era una cuestión de transmitir emociones a través del papel de objetos personalizados. Y yo creo que hoy en día, más mi generación, los centenials, los millenials, somos invadidos por la tecnología y creo que ese es el punto fundamental que marcó el inicio de Dilo con Papel. Mezclar recuerdos que se usaban antes, como las fotos Polaroid, pero agregarle ese toque tecnológico de hoy en día. ¿Y cómo te está yendo con esta idea de volver a tener esos recuerdos, esos lindos recuerdos impresos en un papel? Por el distanciamiento social que hubo más que nada del año pasado y las personas querer acercarse a sus seres queridos a través de, ya no, las charlas en Zoom que se tuvieron que hacer durante todo el año, pudieron tenerle esa posibilidad y Dilo con Papel fue un nexo fundamental para conectarlos a través de estos recuerdos impresos, de todos estos detalles que, bueno, las personas eligen para, como es el lema de Dilo con Papel, regalos especiales para personas especiales. ¿Esta generación a la que perteneces lo acepta? Muchos chicos jóvenes que nos encargan, que piden, que compran y que cada vez más valoran todo lo que es impreso porque quizás vos podés decir, lo conservo en el celular, lo conservo en una tablet, en la computadora, pero no hay nada como tocar, visualizar, tenerlo a tus recuerdos ahí en mano. ¿La gente adulta cómo recepciona esto? Yo creo que mucho lo incorporan sus hijos, sus nietos, los sobrinos, que son quienes los ayudan principalmente a entender. Más ahora, en este contexto de pandemia, creo que la tecnología arrasó completamente el comprar online, el vender online surgió mucho, así que creo que, si bien cuesta un poco, las nuevas generaciones tratan de ayudarlos y de conectarlos con todo esto que es nuevo para ellos. El libro con papeles tiene un toque diferente porque aquellas fotos clásicas las podemos tener en caricaturas, en la serie Los Simpsons, por ejemplo. Es uno de los productos más pedidos, el hecho de ilustrar, que es básicamente un dibujo digital. Esto requiere varias horas, depende mucho de la cantidad de personas que haya, de los detalles. Por ejemplo, si hay que hacerlo con un paisaje, si hay que hacerlo solo a las personas. Bueno, mismo está ahora la calcatoria de Los Simpsons, que básicamente es transformar a personas reales en personajes de la serie animada. ¿Detrás de este emprendimiento, quiénes trabajan? Me acompañó principalmente mi familia, mi grupo de amigos, que fueron el sostén del inicio, de la visibilidad de esta difusión en redes. Cuando comencé, cada uno, desde sus cuentas personales, publicando las imágenes, publicando videos que yo les enviaba. Me apoyaron muchísimo. Y a su vez tengo una colega de Buenos Aires. Un pilar fundamental cuando yo no llego a realizar algunos de los trabajos y que realmente me gusta cumplir con todos, me gusta ser muy perfeccionista en esto. Ayer llegamos a los 10.000 seguidores, que es un montón. Creo que ahora, más que nada, muchos emprendimientos están empezando a surgir y cada vez cuesta más vender, cada vez cuesta más destacarse. Pero, por suerte, hoy en día, Dilo con Papel tiene muchos clientes, muchas personas interesadas, que nos apoyan, que apoyan la página, que una vez que reciben los productos te mandan mensajes hermosos o que encargan pedidos para, por ejemplo, bodas, bautismos. Y que eso hace que, la verdad, uno desde atrás, desde siendo emprendedor, lo llene, lo emociona un montón. Estas calles que no hay duda, que mejoran urbanísticamente y mejoran la calidad de vida de los bandeños. Y hoy, dejar incorporadas dos motos niveladoras nuevas, una pala cargadora y una retro nueva, esto significa mejorar sustancialmente el parque automotor de esta ciudad. Tenemos un gobierno nacional que mira al interior, que mira al norte, que mira a Tucumán, fundamentalmente. Y es por eso que también podemos avanzar. Ahí se notan los cambios, se notan las inversiones. Y las inversiones tienen que ver con generar puestos de trabajo nuevos, dinamizar la economía. Y a eso estamos nosotros apuntando. Un gobierno que llega con obras, con servicios, con las asistencias sociales a donde tenemos que llegar. Y estamos pendientes de lo que pasa en cada rincón de la provincia. Fama Isha, capital nacional de la empanada y los mellizos. Un nuevo año juntos. Con gran esfuerzo en cada uno de nuestros barrios, llevando gestión, obras, soluciones y esperanza. Escuchando a nuestros vecinos, que son lo más importante de nuestra gestión. Las obras son amores, y Fama Isha no suele tiene. Municipalidad de Fama Isha, Intendencia, Doctor José Orellana, Gobernación, Osvaldo Jalto. Sigamos construyendo juntos un Tucumán para todos los tucumanos. Luis Romano, secretario general del MUP. Movimiento de unidad popular. Osvaldo Jalto, gobernador. Conduce Juan Manzur. El peronismo siempre es mejor. El peronismo siempre es mejor. El peronismo siempre es mejor. Con un pequeño acto podemos hacer grandes cambios a favor del desarrollo sostenible en nuestra provincia. El compromiso social está por encima de toda la diferencia, porque lo más importante de todo es entender que la solidaridad es la que nos va a permitir salir adelante. El compromiso social está por encima de toda la diferencia. Doctora, felicitas, Angote. Hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Por qué es importante donar sangre? Bueno, la verdad que hoy es un día muy especial para nosotros y justamente todos los años lo usamos este día para concientizar acerca de la importancia de la donación, porque siempre hay mucha gente que necesita de la sangre para mejorar su calidad de vida o para salvar su vida. Entonces, es importante que todas las personas que estén en condiciones y que estén sanos, donen sangre, porque siempre va a haber una persona del otro lado que lo necesite. Habiendo cirugías, embarazadas, niños, pacientes oncológicos, y en la pandemia ha jugado un papel muy importante el plasma de convalesciente, que ha servido como tratamiento para aquellas personas que estaban en riesgo de agravar y que se ha visto mucha mejoría con el uso del plasma. Y lo bueno de salir del banco hacia la comunidad, la ventaja que tiene es que donde nosotros hacemos colectas de sangre como esta, la gente se acerca voluntariamente. En cambio, las instituciones de salud, como el banco de sangre o los hospitales, generalmente van los donantes de reposición, que es justamente lo que queremos cambiar. No queremos que la gente salga desesperada a buscar donantes en el momento que lo necesite un familiar o un amigo, sino que realmente que todas las personas que lo necesiten lo tengan en el momento que lo necesiten. Hay muchos mitos. Siempre lo que más preocupa es que engorda. Y no es cierto, la verdad que no es cierto. Y se saca una proporción en cuanto a la cantidad de sangre que no afecta al donante. Incluso se habla de que tenemos mejorías en la función cardíaca, que la sangre se renueva. Así que es un beneficio para el donante también. En este tiempo de pandemia, las personas que hayan tenido COVID, ¿cuánto tienen que esperar para poder donar? Desde el momento del alta, o sea, desde que se resuelven los síntomas, tienen que esperar tres meses para poder donar. Gracias por acompañarnos. Los esperamos todos los miércoles a las 21 horas por la pantalla de Canal 5. Ustedes van a poder revivir todos los informes en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, como Proyectar C5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.